Buenos días, estimados estudiantes, en esta oportunidad les explicaré la fórmula para la guía número 1 del bloque 4, anualidades vencidas en función al monto. Tenemos un capital, tenemos que por cada que sale invertido, más una tasa nominal a una capitalización elevado a la capitalización por el tiempo, menos 1, 1 más la tasa de interés nominal dividido la capitalización elevado a la capitalización dividido los pagos, menos 1. Luego se le agrega más el aumento gradual y pues esta sección de aquí es lo mismo que aparece aquí, menos los años por los pagos y esta sección es la misma que aparece aquí. Entonces se ve extensa pero es muy sencilla de resolver. Las variables que tenemos, monto, capital inicial o anualidad, la capitalización, los pagos en el año que son 2, n que son 5 años, el aumento gradual de 100 y la tasa nominal de interés del 5% que hemos de trasladar los centavos. Es decir, anotar 5 dividido 100 para que salga 0.05. Luego vamos a resolver el primer corchete. Vamos a sustituir los valores. 1, 0.05, 4, 4, 5. Ya que se sustituyeron los valores, 4 dividido 2, ¿verdad? Que es con base a estas letras que aparecen aquí. Pues procederemos a hacer los cálculos. Se los enseñaré en la calculadora ahora. Vamos a hacer esta operación combinada en la calculadora. Vamos a ir realizando cada uno de los procesos, tanto numerador como denominador. La clave aquí en la calculadora es agregar doble paréntesis. Entonces hacemos doble paréntesis, colocamos el 1, más, abro un paréntesis, 0.05 dividido 4, cierro el paréntesis, doble, lo elevó, abro un paréntesis, como aquí dice 4 por 5, entonces 4 por 5, le doy igual y luego le resto el 1. Con esto tenemos el primer numerador listo, listo. El segundo, vamos a hacer la misma operación, doble paréntesis, 1, más, 0.05 dividido 4, recordemos que hay que abrir un paréntesis, 0.05 dividido 4, cierro el doble paréntesis, elevado, abro un paréntesis, como aquí hay una división, 4 dividido 2, le doy igual, y le resto el 1 que está aquí. Esos son los pasos, véanlo en la calculadora, desde del inicio. Hice doble paréntesis, 1, abro más, un paréntesis, 0.05 dividido 4, cierro luego con dos paréntesis, elevado, y le resto el 1. Como pueden observar, sale 0.28. Importante anotar todos los decimales, la segunda operación, igual, doble paréntesis, 1, más, paréntesis, 0.05 dividido 4, paréntesis, paréntesis, elevado, si, me da este resultado, por último, le resto el 1, 0.02515625. Posterior obtendremos este resultado, que se obtuvo de los numeradores y denominadores. Se divide, obtenemos este resultado, lo multiplicamos, 6000, por este resultado, y obtendremos 67268.51. Muy bien, ahora resolveremos el segundo corchet. Como pueden observar, estas operaciones que aparecen aquí, pues ya las habíamos realizado, en el primer corchet, por lo que, solo agregaremos algunas partes. Estos resultados, pues ya los teníamos, entonces aquí los teníamos, se recuerdan, ya los habíamos calculado, entonces ahora solo es trasladarlos en la fórmula. Numerador, denominador, 5, 2, dividido, este mismo valor, ¿verdad? Hacemos esta operación en la calculadora. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo se realiza esto en la calculadora? Calculadora científica. Anotamos un paréntesis y los valores. 0.282037231, dividido 0.0251565. Cerramos el paréntesis. Menos, como pueden observar hay un 5 por 2, entonces se hace doble paréntesis. 5 por 2 y cierro el paréntesis. Le doy igual y obtengo este resultado. Y el denominador 0.5 por 2, yo lo copio. Hago la división. 1 punto dividido, 0.0251565. Y obtengo este resultado. 48, 157, perdón, 48, 157, perdón, 474, perdón, y por último multiplico por 100. Obtenemos 4815.57. Entonces vean la importancia de la calculadora. Podemos hacer varias operaciones automáticamente. Solo la importancia de los paréntesis. Y se las enseño. Y obtendremos este resultado. 1.211417878. Importantísimo colocar todos los decimales. Y el siguiente. Solo copiar. Dividimos. Y obtenemos este resultado. 48.15. Luego multiplicamos esto por 100. Y obtendremos 4815.57. Lo cual agregamos. Este es el resultado primer corchete. Más el resultado del segundo corchete. Esta sería nuestra respuesta de la normalidad. En 5 años. Más el resultado.